... de Copiairi, todos celebremos y todos tengamos y tengamos la dicha de alzar nuestra copa para brindar por estos 57 años. Salud. Así fue, con mucha diversión, con mucho baile, entretenimiento, en esta oportunidad se celebran 57 años de la fundación de Copiairi RL y es que en esta oportunidad tomaron la decisión de realizar un montón de actividades así recreativas con el objetivo de que todos estos fundadores que aún están con vida disfrutaran. La actividad se realizó en las instalaciones de la cooperativa ubicada acá en el sector de Daniel Flores y es que para mencionarles propiamente el próximo 25 de noviembre, el próximo domingo se conmemorará este 57 aniversario porque recordemos que la cooperativa se fundó en el año 1962 en San Isidro de El General. El objetivo era solucionar los problemas de industrialización y comercialización del café que enfrentaban los pequeños y medianos productores de la zona sur del país. Y nosotros aquí en TV Sur Canal 14 conversamos con tres de estos fundadores quienes recuerdan con muchísimo cariño esos momentos difíciles y el por qué se dio esta unión y la fundación de la cooperativa. Bueno 57 años hace que se fundó la cooperativa y una cosa es ver esto como está y otra cosa es cuando empezamos que teníamos también con chincantes gente que bueno como siempre se hablaba del comunismo, bueno cosas así verdad, pero el grupo era un grupo como dijera, había buenos líderes en ese entonces. Cuando ya se inició pasamos muchas penurias, demasiado, éramos muchísimos, pero muchos se asustaron y salieron corriendo, apenas quedamos en ese entonces, bueno los que creo que eran los 395 o algo así. Y así fue como fuimos comenzando, perdiendo tiempo, andando por todas partes hasta llegar a formar el grupito que formamos que ya arrancó, después de ahí comenzar con poco dinero para trabajar. Y es que según los representantes de la cooperativa, cada año realizan estas actividades con los fundadores con el objetivo de reconocer ese gran esfuerzo, esa gran unión que tuvieron hace muchísimos años, esto nos indicaron aquí al micrófono de Sur Noticias. Cada año que cumplimos lo que hacemos es festejar con los fundadores, para recordar esos bonitos tiempos y escuchar anécdotas y irnos hacia atrás, lo que costaba en aquel entonces cuando se reunieron esos 391 asociados para tomar la decisión de crear esta empresa. Yo sé que son 57 años atrás, pero son las mismas actividades y hoy tenemos todavía 35 de esos fundadores. Yo creo que es muy importante pues homenajearlos, porque esta actividad es para ellos, homenajearlos para hacerles valer esa gran idea, esa gran iniciativa que tuvieron y luchar para que este proyecto llegara hoy a hacer una empresa como es Copeagri, que inició con un beneficio que lo que se recibían eran 12 mil fanegas de café. Celebrando con nuestros fundadores los 57 años de historia del proyecto Copeagri, hace pues muchísimas décadas valientes hombres y mujeres emprendieron este gran proyecto bajo el liderazgo de Don Milton Monseca Balmaceda y Don Claudio Gamboa. Y hoy tenemos la enorme satisfacción, el gran honor, la bendición de Dios de poder encontrarnos con los fundadores que aún pues tienen vida y pueden estar aquí. 57 años después que es Copeagri Arrele, esto dice su gerente general. Es una empresa que lucha por dignificar a los agricultores y a las agricultoras, que lleva desarrollo social, que tiene un enorme compromiso para con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, lo cual se expresa no en la misión, sino en los proyectos y programas que a diario desarrollan el cantón. De esta manera este viernes se llevó a cabo la actividad del 57 aniversario de Copeagri RL con la participación de estos señores fundadores quienes llegaron con sus familias a participar de esta lucida actividad que fue organizada propiamente para ellos. Esperan cada año continuar con esta muy lucida y tradicional actividad con el objetivo de siempre reconocer el gran esfuerzo y esa unión que tuvieron hace 57 años, que se cumplen por cierto en este 2019.